Esto, no le hagan esto un caso Jajaja Un bong y dos cheves Dos cheves y esta hasta el culo Hasta el medio arriba, hasta el medio El embudo, oye madre se me cae Listo Vamos a ver Cómo va, eh tu señas con el dedo cómo va bajando Venga 1, 2, 3 1, 2, 3 A tu pinche madre ya wey ¿Cómo me le valió ver el rey? Jajaja Es un borracho Jajaja Vale, ¿cómo es? ¿Cómo es tu? No puede ser No puede ser, no puede ser Jajaja Me entró bien cabrón Jajaja ¿Quedó otro igual o qué? Fíjate o qué, culo si no Jajaja Dale Jajaja